El presidente Ollanta Humala negó que las propiedades que tiene en Cusco hayan sido adquiridas por su hermano o por Nadine Heredia. A través de una carta y bosca a Seyfert Humala atribuyó dicha hipótesis a una supuesta mala intención de la prensa. Precisó que los dos terrenos que adquirió en la ciudad imperial son suyos y fueron pagados cumpliendo la ley.